...realizada en el Teatro Milanés, los artistas huertabajeros rindieron homenaje a Vietnam, a los 25 años de la revista Cauce y al fallecido escritor palmero Alfredo Galeano. En la sede de GEDEL va a estar el programa informático durante todas las mañanas. Y aquí en la librería Ateneo de la ciudad se ha montado un grupo de mesa, un set, que viene desde el Joven Club de Computación. Entre los momentos más especiales de la primera jornada de la Feria en Pinar estuvo la envía de una postal enviada por el presidente cubano Miguel Díaz Canel a la Premio Nacional de Literatura Nersi Felipe. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, este viernes...